Gonzalo Alcalde, principal oficial ejecutivo de la empresa Metropistas, informó durante una vista de la Comisión de Transportación de la Cámara que en cuatro meses serán reinstalados los semáforos que le indican al conductor que utiliza un peaje, el balance disponible en su cuenta. Los carriles informativos de balance con semáforos de notificación estarán listos en las plazas de peaje de Bucana, Antoabaja y Vega Alta, dotando un carril exclusivamente para este fin en el próximo mes de septiembre. El funcionario insistió en que no se producen lecturas erróneas de sellos electrónicos y reiteró que el proceso de cobrar y verificar balance es responsabilidad del proveedor de autoexpreso, la empresa Gila. Luis Alberto Sánchez, vicepresidente de Gila, indicó que el aumento en multas expedidas es el resultado de varios factores, como morosidad, cuentas anónimas, la ausencia de semáforos y el aumento legislado en el monto de 15 a 50 dólares. Una de las cosas que los datos nos demuestran es que a medida que el tiempo ha ido aumentando, las personas en ese periodo acumulan más transacciones, por lo tanto al momento de recargar siguen recargando sus 5 o 10 dólares, sin embargo ya tienen acumulado 30 dólares en peaje, por lo tanto no están recargando lo suficiente para todas sus obligaciones. En cuanto a los semáforos en las carreteras, Miguel Peyot, jefe de ingeniería del Departamento de Transportación y Obras Públicas, informó que se ordenó la remoción de los semáforos que representan un peligro para los automovilistas, así como también los letreros de metal. Lo que estamos buscando ahora es una manera más rápida de bajar los que están más críticos, los que estén más virados, que representen mayor peligro para eliminarlos de la vía y entonces el reemplazo. O sea que eso se tardará más que los semáforos. El reemplazo, bueno, los letreros. Este proceso son compañías locales, el equipo está acá, en la mayoría de estos casos se pueden fabricar bastante más rápido. Finalmente el presidente de la comisión, José Luis Rivera Guerra, reiteró que solicitará a Obras Públicas que atienda los casos de multas expedidas por falta de notificación. En el caso de Obras Públicas se le ha pedido una resolución para eliminar multas por falta de notificación, fue un compromiso de Obras Públicas desde enero, hoy, si tengo que estar aquí hasta las 2 de la mañana, voy a estar aquí, pero esa resolución tiene que estar aquí hoy, pues tenemos que atender a los consumidores. Y en el caso de Gila, que me hablen, que le informen al pueblo, si es que hay algún tipo de problema en la comunicación, en la lectura de los sellos electrónicos, qué está pasando. Para Noticias 24-7, Francisco Reyes, en la Cámara, y Felipe Gómez Martínez.